¡Suscríbete al canal! ¿Han tenido algunas situaciones en los medios de comunicación que han generado particular desagrado en el campo nacional y popular? Sobre todo ese ataque artero contra Cristina Fernández de Quisner, que se produjo en un programa de televisión, en este caso el de Miltar Gran, conducido por Juanita Viale, y en la voz y en la performance de Babi Estecopar, ¿no? ¿No? El presidente piensa lo mismo, porque todos los que estaban allí, si nadie se le opone a semejante barbaridad, a las barbaridades que hizo a comparar a Cristina con un cáncer, que mereció no sólo el repubio, sino además la denuncia, por relación a la ley antidiscriminación de parte de 65 diputados que se presentaron a la Defensoría del Público, para que haya una intervención concreta respecto sobre este tema, porque, vuelvo a repetir, en los medios de comunicación nadie puede censurar al otro para que deje de decir algo. Ahora, cuando alguien dice algo se tiene que hacer cargo y se tiene que estar responsable de lo que dice. Digo, uno no puede decir cualquier barbaridad sin que tenga ningún tipo de consecuencia si trasgrede la ley. Si no trasgrede la ley no hay consecuencias, pero si trasgrede la ley las consecuencias son posteriores, y me parece que en este caso, bueno, se están analizando todas las denuncias que se hicieron, pero me parece que más allá de eso es lo que significa, en términos de convivencia política, semejante agresión. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque, de hecho, algunas diputadas del Bloque de Frente de Todos han presentado una denuncia ante la Defensoría del Público, ¿no es cierto?, que ahora tiene nueva titular, que en este caso es Megan Lewin. Bueno, primero, la Defensoría va a analizar la denuncia, y además los órganos competentes del INACOM, también la, digamos, como nosotros nos regimos por la ley que está vigente, y la ley que está vigente tiene determinados aspectos sancionatorios, también hay un análisis ahí objetivo a ver de qué es lo que se ha violado en términos de la ley vigente. Así que yo no leí la denuncia específica de los legisladores, me parece que tiene que ver con el tema de la violencia de género, así que yo, de hecho, ayer hablé con Miriam Lewin, y ellos estaban, Miriam asumió ayer, ellos estaban analizando la violación de una ley concreta. Pero digo, más allá de esto, que cabrá alguna sanción al canal, porque la sanción en definitiva después siempre está al canal, si correspondiera alguna, después está el otro tema. Después está el tema de la violencia de género, de cómo se trata a las mujeres, de cómo se trata a la actual vicepresidenta y expresidenta de la nación, en qué marco se lo da, y qué consecuencias políticas tiene todo eso. Eso no merece una sanción, digo, una sanción, digamos, de carácter administrativo, eso sí merece una sanción de carácter público o un repudio que fue generalizado, o en mi caso, repudió semejantes declaraciones que no hacen más que acentuar la personalidad de este hombre que toda la vida ha sido exactamente así. Vos sabés que Badi tiene tres condenas penales por el tema de violencia de género, y esas condenas se tradujeron en trabajos hacia la comunidad. Digo, no es la primera vez, el otro día Mariana Carvajal las enumeraba a través de una nota en Página 12, digamos, esta sería la cuarta expresión sancionable en materia de violencia de género. Ahora, lo que llama la atención es que la falta de preparación, por ejemplo, de Juana Viale, la falta de reacción, porque ella es mujer. Entonces, cuando se explica la violencia de género y la otra se queda callada, naturalizando el hecho, bueno, esto es lo que nos pasa a la sociedad cuando naturalizamos la violencia de género, es que habrá hecho la mujer para provocar semejante reacción. Y no sé, ya una vez lo había hecho su abuela, Mirta Legrán, frente a una confesión que había hecho el diseñador Piazza, cuando dijo que él, bueno, no, no, la había hecho una, no recuerdo qué mujer, en la mesa que había mencionado que había sido abusada, y ella le preguntó, bueno, ¿y vos qué hiciste para que pase esto? Bueno, esa naturalización de la violencia de género, esa naturalización del patriarcado, esa naturalización del machismo, es por la que están luchando millones de mujeres en la Argentina y en el mundo, que es cambiar esa matriz que tiene 10.000 años de historia por la igualdad de derechos. Bueno, todo eso se dio en una mesa, con cuatro hombres y una mujer, donde no sólo naturalizaron la violencia de género de una manera extrema, sino que además lo hicieron a través de una figura pública que fue el vicepresidente o presidenta y ahora vicepresidenta de la nación. La verdad que es una barbaridad, y es una barbaridad además que las entidades del sector que cada vez que decís algo saltan a la jubilar, no hayan hecho absolutamente ningún comentario sobre algo que, bueno, que está protegido por las leyes. Claro, claro, claro. Feliz oficina. Ahí lo tenemos a Gustavo López, como cada viernes. ¿Cómo anda, Gustavo? Buen día. Sí, bien. Endurecimiento de cuarentena, seguramente hoy se va a anunciar, bueno, el crecimiento de los contagios a diarios del COVID-19 y los medios, ¿no? Es lo que venimos hablando casi todos los viernes. ¿Cómo...? Yo los veo un poquito más laxos ante esto. ¿Cómo lo venís viendo vos estos últimos días? A ver, nosotros la semana, hace semana y media, hicimos una recomendación que fue casualmente mal recibida por Bavi, que hablaba que éramos Venezuela, y nosotros hacíamos esta recomendación pensando en el programa de Lisi Tagliani, que lo habíamos analizado, y veíamos que lamentablemente habían relajado determinadas normas que son obligatorias para todos. Es obligatorio para el almacén de la esquina y es obligatorio para un canal de televisión y es obligatorio para un trabajador que viaja en un transporte público. Digo, mantener la distancia, la distancia adecuada. Nosotros observamos que esto no estaba pasando, sacamos un recordatorio de las normas que estaban vigentes. Ese día, Bavi Checopar, en su programa de radio de Rivadavia, salió a decir cualquier cosa acerca de las recomendaciones que había sacado el ENACOL, y dos días más tarde estábamos lamentando la cantidad de contagios que había en un programa de televisión. Digo, se tuvo que contagiar mucha gente para que los canales volvieran a reaccionar y se acordaran que existen todas estas medidas de seguridad, y sobre todo en la radio, en la televisión, que son actividades esenciales, y donde todos usan el mismo micrófono. Bueno, hay que tomar las medidas de seguridad necesarias para poder seguir haciendo la actividad. Yo ayer estaba viendo un programa donde estaba uno de los líderes de Juntas Podemos en España, en un programa de radio, había tres periodistas, en la radio habían puesto unas pantallas o unos separadores de vidrio entre entrevistado y entrevistador, digo, no solo nadie estaba cerca, sino que además se impedía que tuviese llegar cualquier vestigio de uno hacia otro, porque había un vidrio que los separaba, digo, se toman las medidas de seguridad de manera consciente. Yo uno de los temas, nosotros tuvimos esta semana, creo que dos temas claves, el agravamiento de la pandemia y la resolución vergonzosa que sacó el juez del concurso de Vicentín, contra no solo el decreto del Poder Ejecutivo, sino sobre la propuesta superadora, entre comillas, del gobernador de la provincia de Santa Fe. Y me parece que el gobierno en ambos casos está en la mitad del río. Digo, lo único que no podés hacer es quedarte en la mitad del río. Digo, si llegaste hasta la mitad, tenés que cruzar y tenés que llegar a la otra orilla. Digo, yo entiendo que estamos en el día noventa y pico de la pandemia y todo el mundo está agotado. Ahora estamos en el día noventa y pico y estamos en el lugar más profundo del río y hay que llegar al otro lado, porque si no te ahogás. Digo, todo este esfuerzo que se hizo requiere de un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo adicional también requiere, porque uno comprende la situación de angustia económica que están pasando algunos sectores, de un esfuerzo adicional del gobierno. Yo ayer hablaba con Roberto Felipe, que me comentaba que, bueno, que habrá que expandir todavía un poco más el gasto público o la base monetaria y que no hay que llegar a Estados Unidos, que tiene una expansión de la base monetaria del 38% del PBI. Nosotros hoy tenemos una de 9% del PBI y, razonablemente, a lo mejor hay que invertir tres puntos más del PBI para que, bueno, para que los argentinos, que estamos en la mitad del río, lleguemos al otro lado. Es decir, ¿qué es necesario? Volver a fase 2 más estricta o a fase 1 en el AMBA. Hay que hacerlo. Bueno, y esto tiene un costo económico que hay que bancarlo. Digo, estas son las... no hay alternativa. Digo, no podés no hacerlo porque entonces vas a tener cientos de miles de contagios y no podés dejar de poner el dinero porque la gente no tiene para comer. Y esto es el AMBA. Y el resto del país tendrá que seguir avanzando en las fases como tienen distintos municipios que ya están en fase 5 con una actividad prácticamente normal. Bueno, este es un país muy extenso, con millones de kilómetros cuadrados, de punta a punta y de ancho a ancho. Y me parece que hay que tomar conciencia de que primero hay que cuidarse y para cuidarse además hay que expandir la base monetaria o poner dinero. Así que es una semana clave. Hay que bancar al gobierno. Hay que decirle a los periodistas... Hay que decirle, digo, hay que convencer a todo el mundo que esto es grave, que a la gente le cuesta recuperarse, que tenemos casi ya ocupada la mitad de las camas de terapia intensiva por el COVID, que estamos teniendo los 1.500 contagios por día como mínimo y que cada día, digamos, que cada persona que está internada son 20 días de internación. Así que los próximos 20 días son claves. Hay que tomar conciencia de esto y tendrá que tomar conciencia aquellos sectores que lo único que quieren es desgastar un gobierno, que por desgastar un gobierno se van a llevar puestos miles de personas. Totalmente, Gustavo. Bueno, gracias, Gustavo López, por tu participación de cada viernes. Y la renovamos el próximo viernes, como siempre. Muchas gracias, ¿eh? A los dos. Un abrazo enorme.